Desde la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Costa, se informa que a las 6 y 50 de la mañana del día 1 de enero del 2024, se recibe un llamado a 911 por parte de vecinos para denunciar una pelea en la calle 44 y 1 de Santa Teresita. Agentes de la Comisaría de la Costa Primera de Santa Teresita acudieron al lugar y cuando llegaron se encontraron con Tomás Tello Ferreira, de 18 años, que tenía una herida punzo cortante en tórax. En ese momento, se registra a través de las Cámaras de Seguridad de la Municipalidad un grupo de masculinos en dirección a la playa, los cuales fueron inmediatamente detenidos por la policía de la Comisaría de Santa Teresita, tras una persecución de cuatro cuadras. Cerca de las 9 de la mañana, se logra detectar nuevamente a través de las Cámaras de Seguridad dos sospechosos más saliendo de la playa, los cuales son detenidos también, sobre la calle 37. Al momento, se registran seis detenidos mayores de edad y dos menores. Según se desprende de las primeras investigaciones, el joven de 18 años es atacado con un arma blanca. El adolescente fue llevado por el Servicio de Emergencias al Hospital de Santa Teresita, donde finalmente fallece. Ante la gravedad del hecho, se implementó Operativo Cerrojo, se realizó un rastrillaje y tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas. Desde la Secretaría de Desarrollo Social y desde la Secretaría de Salud, informaron que se encuentran en comunicación y acompañando a la familia tras el trágico hecho. El caso se encuentra en manos de la UFI número 11 de Dolores a cargo de Pablo Gamaleri. Somos Radio Noticias.